Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de Juntos Podemos GT aquí en este reunimos a los niños vamos a darle aquí una sorpresa ya los niños ya vieron ya aquí cuál es la sorpresa bueno pues aquí tenemos algo regalo igual regalo quieren regalo si quieren regalo yo que bonito nos alegra ver a que los niños sean felices muchísimas gracias amigo Chávez y amigo Pedro Juacajá gracias a ellos dos verá hoy estamos entregando regalos para los niños los regalos son tristes a los niños que jugaron les voy a entregar aquí a las nenas te vas a regalo? te vas a regalo? feliz navidad te vas a regalo B gracias gracias dice la nena que bonita es que habia? maria maria bueno maria pues feliz navidad maria ahora toca a la otra nena o al niño? a la nena? a la nena ¿sabes? ya ves? Cristina ah Cristina feliz navidad Cristina gracias gracias y regalo con la que... a Pedro Pacajá y el amigo Chávez bueno fijo gracias la nena este ahora seguimos con los niños así es mas chiquitín ¿sabes? ¿todas me regalo? es que a mi... ah? ah Daniel ah Daniel bueno Daniel feliz navidad un abrazo? no hay abrazo feliz navidad Danielito está feliz Danielito bueno pues ahora aquí ¿sabes nada? Elías? Elías se llama Elías que vas a regalar Elías si? con la carro ahí está ahí está y si me entregan un par de otros ¿como es que había? Armando ¿ah? Armando ¿ah? Armando ¿ah? Armando trabaja a carrito ¿carro? sí sí feliz navidad Armando ahí está feliz navidad Armando tequepach con Estados Unidos que es que está caliente ¿eh? está ahorroch es que hayan ¿no? bueno aquí estoy diciendo que gracias a nuestros amigos muchísimas gracias amigo Chávez y amigo Pedro pues aquí vemos a los niños felices aquí entregamos para cinco niños ¿eh? sí ¿están felices? están asustados y felices las dos cosas ¿por el frío? hay mucho frío ¿y a suerte? ¿y a suerte? no siento no siento no siento nada amigos muchísimas gracias a todos como decíamos ¿verdad? pues gracias al amigo Chávez y al amigo Pedro pudimos comprar cien juguetes así es y también gelatinas ¿verdad? traemos ahí gelatinas para los niños también para que pasen una feliz navidad muy felices ¿verdad? así es así es así es así es entonces cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video adiós hola que tal amigos pues hoy nos encontramos aquí en Seguancoc, Sacualpa vamos a seguir repartiendo juguetes a los niños así es queremos a los niños sonrientes ya contentos ¿quieres un regalito? sí eso vamos a empezar con las niñas sí acá le vamos a dejar aquí aquí está feliz navidad ¿te gusta tu regalo? ¿te gusta tu regalo? sí 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 ok otra 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 de nada dice gracias dice de nada nena feliz navidad ahora otra nena más ¿cómo te llamas nena? Michelle Noemi ¿quieres un regalo? sí sí feliz navidad Michelle aquí está otra niña ¿sabes? aquí hay dos más ¿te llamas? Wendy ¿quieres un regalo? sí feliz navidad es un regalo muy bien ahí está ahora vamos a ver las otras dos allá ¿la tienes? no no ¿cómo te llamas? ya vi Susi ¿quieres un regalo? ¿sí? va feliz navidad Susi bueno aquí vamos a hacer un regalo grande ¿cómo te llamas? Mérida Mérida va aquí está un regalo feliz navidad ¿y tú quieres regalo? sí venite vamos a darle primero a él ¿tienes? ¿tienes tu juguete? no no lo jales ahí déjalo ahorita le vamos a llevar su regalito ahorita le llevamos ahí llévalo ¿qué vale ahí? ¿tienes? ¿tienes tu carrito? sí bueno aquí le vamos a dar para el bebé se quedó viendo ¿quieres carrito? ¿quieres carrito? ¿quieres carrito? ¿quieres tu regalo? sí dámolo yo perdite ¿tienes tu regalo? sí sí ahí está ahí está hayon ¿cómo se llaman? hayon ¿verdad? como te llamás hayon hayon ya que contigo mamá feliz navidad gracias amir gracias amigo Pedro y Chávez gracias por esto de aquí vemos a los niños felices ya sí Hoy se van a ir a jugar, ¿verdad? Van a ir a jugar, ¿oyeron? Bueno, pues muchísimas gracias. Porque estamos muy contentos, ¿verdad? Por todo lo que hace, ¿verdad? Porque son dos, nuestro amigo Pedro y nuestro amigo Chávez. Ellos dos son los que enviaron los regalos. Y pues aquí nosotros felices repartiéndolos. Y los niños también, miren la cangadena. Sí, miren, que hayan aquí, es lo que... ¿Te gusta? Sí. Bueno, vayan con sus juguetitos, vayan a jugar, ¿verdad? Y bueno, pues... Nosotros ya nos vamos despidiendo, cuídense mucho, nos veremos en el siguiente video. Hoy otro niño viene a ver. Allá, ¿verdad? Él alcanzó todavía. Tienes suerte. No, él va a poner tu tuc. Se fue. No venía para acá. Bueno, entonces nos vamos despidiendo, cuídense mucho, nos veremos en el siguiente video. Adiós.